La verdad que muy agradecido, muy contento de estar participando de esta jornada, sobre todo agradecer a la familia Boneto con Sembrando que siempre nos tiene en cuenta y la verdad que siempre se generan lindos ambientes en estos lugares, así que muy contento en esta oportunidad, nos encontramos acá cerca de la ciudad, la localidad de Campo Largo, en la provincia del Chaco, en la cual nos sentimos muy cómodos. Nosotros estamos representados acá en este momento con carnero maquinaria de Las Breñas y bueno, en esta oportunidad trajimos una sembradora W650 Imperial, de 24 líneas 52, con un ki de trigo para hacer a 26. La verdad que estamos muy contentos con el producto que tenemos, es un producto que hoy en día se siente muy cómodo en esta jornada porque está a la vanguardia de lo que es la tecnología, sobre todo en la agricultura de precisión. Hoy en día esta máquina cuenta con unos dosificadores Matermac, neumática y también una dosis variable TIM que te permite una dosis variable por ambiente y cortes por sección. Así que la verdad que estamos muy contentos, nos ha ido muy bien este año en el Chaco, la verdad que los chaqueños nos responden muy bien a nuestro producto, nos sentimos muy cómodos, más que clientes ya somos de la familia del Chaco, así que gracias a Dios, una muy linda oportunidad de estar hoy aquí presentes.